Alerta, lesión horrible, lidiar con la compañía de seguros no es fácil. Vocero, soy Jim Adler. Levante el teléfono y llame a Jim Adler, el martillo tejano. Yo tengo un plan, aplastar a las compañías de seguros tacañas. Ellos pagarán a las víctimas de choque de auto lo que se merecen o se enfrentarán a las consecuencias. Soy Jim Adler, el martillo tejano, severamente lesionado, llámeme. 713-777-4000, 713-777-4000. 713-777-4000.